Hola queridos alumnos, muy buenas tardes. Les habla la profesora Victoria Fariña y en esta oportunidad vamos a trabajar la cápsula número 8, queridos alumnos de quintos años básicos de A y B. Les mando un abrazo grande, espero que se encuentren bien de salud y también espero que se encuentren bien sus familias. A modo general, a modo de objetivo general, vamos, como les decía, vamos a trabajar, vamos a resolver dudas bastante sencillas de la guía número 8 de Educación Tecnológica. Vamos entonces a ir a ver nuestro objetivo específico de ahora. Nosotros acuérdense que estábamos en la senda de los elementos de materias renovables y no renovables. Y estábamos viendo la guía anterior, la número 7, vimos lo que era la materia prima de la madera, ¿cierto? Y espero que te haya gustado y espero que hayas hecho el trabajo que era la confección y la representación del tronco de la parte leñosa del árbol, ¿sí? La parte cafecita, como se le llama. Y lo iban a representar con la técnica de papel machera, un papel, ¿cierto? Puede ser todavía no va con un diario, remojado con cola fría. Entonces así uno hace la simulación de una representación de un tronco de un árbol, ¿sí? En esta oportunidad, en la número 8, vamos a seguir en esa senda lo que es renovable, lo que es vegetal, ¿sí? Y el objetivo es conocer materias primas de origen vegetal, aparte obviamente de lo que estábamos viendo, ¿sí? Vamos a ver a la guía. La guía que te voy a mandar es bastante cortita, ¿sí? Ahora sí que no te preocupes, las guías que voy a mandar son pequeñas, ¿sí? No con tanto contenido. El modo, la idea es que vamos aprendiendo de a poquito, ¿ya? Y no agobiarte tan bien. Entonces, acá arriba, aquí yo tengo la, en el Power, PowerPoint, adjunté la parte de las guías. Entonces, aquí está el objetivo de la guía de la que vamos a trabajar. Y acá habla de materias primas de origen vegetal. Dice, son los elementos extraídos de la naturaleza, los cuales son transformados en materiales. Los que se convertirán en bienes de insumo. Bienes, ¿qué es un bien? Bienes son elementos que yo puedo ver, puedo tocar. En este caso, todos los elementos que yo puedo sentir, ¿cierto? Con el tacto. Y de consumo, que los puedo consumir. En otras palabras, dice aquí, las materias primas sirven para fabricar o producir un producto, ¿cierto? Siendo necesario, por lo general, que sean refinadas. O sea, que tienen que ser procesadas. Para poder ser usadas en el proceso de elaboración de un producto. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que la materia prima vegetal, ¿cierto? Son extraídas de la naturaleza. Y se transforman en materiales. Hay algunos que uno las extrae y las puede consumir al tiro. Pero a otras no. A otras hay que hacerles un proceso para que sean un material. Para después transformarlas a otro. Y para que nosotros las podamos consumir. Aquí ejemplos. Ejemplos de materias primas de origen vegetal. Por ejemplo, el lino. Ya que es un... Es una... Una vestimenta. Una tela, perdón. Algodón. Madera. Foque. Que la verdad que ahí tengo que buscarlo. Y te la otra... La otra... La otra powerpoint. Te voy a indicar bien que es. Ya para no... No... Porque yo sé lo que es. Pero quiero tener más claro. No... No darte una seña distinta. Celulosa. Ya que se extrae del tronco. Del árbol. Cereales. Frutas. Y verduras. Semillas. Trigo. Y ahí hay muchos más materiales. ¿Sí? Entonces. Las materias primas de origen vegetal. Aquí habla que son muy diversas. ¿Sí? Y acá dice. Al lado. En el costado derecho. Primero se extraen las materias primas de la naturaleza. ¿Cierto? Tú las sacas. ¿Ya? Posteriormente. Dichas materias primas se transforman en materiales. Y por último. Se emplean estos para fabricar el producto tecnológico. Ya completo. Aquí hay un ejemplo de... Ejemplos de estos tres procesos. ¿Sí? Son de tres elementos distintos. ¿Ya? Aquí dice arriba. Te presento ejemplos de materias primas que dan origen a elementos que están en tu hogar. Transformados. Por ejemplo. En la naturaleza vamos a encontrar la materia prima vegetal. El trigo. Que son estas espíritas. Que a lo mejor fuiste al campo y las viste. Si no sabías que era bueno. Eso es el trigo. Mediante un proceso. Se sacan las semillitas. Se muelen. Se hace un proceso. Y se transforma en harina. ¿Cierto? Y para posteriormente. La harina. Refinada. Procesada. Llega a tu hogar. ¿Cierto? Y puedes transformarlas en pan. Acá tenemos la materia prima de la caña de azúcar. ¿De dónde se saca? Se extrae la materia prima para después transformarla en azúcar. ¿Ya? Hacer un proceso. De refinación. Y después queda. Bueno. Y dice paneles. Pues son como pancitos. ¿Ya? Como dulce. Como berlines. O pan dulce. Que nosotros le llamamos. Y acá. Hay un arbolito. Materia prima. Que es lo que vimos en la guía número 7. La madera. ¿Cierto? Se extrae el tronco. ¿Sí? Se puede. Mediante. Un proceso. Que se muele. Este. Este. Esta parte. Se saca la celulosa. Se hace. Se ponen varios productos más. Me parece que es. Pegamento. Y otros productos más. Para transformarlos después en papel. Y obviamente. En papel. Se puede. Llega a tu hogar. También se puede transformar con cuadernos. Se puede. Transformar en otro producto. También habla acá del lápiz. La parte de madera que tiene el lápiz. Como muebles también. Ajá. Entonces. Vamos a ver. Aquí. Hasta. Los tres procesos que te decía. La materia prima. El material. Y el producto tecnológico. Ya. Confeccionado. Entonces tenemos aquí. No olvidar. Dice ahí. Que para. Perdón. No olvidar. Que para que una materia prima. Llegue a ser un producto. Debe tener los siguientes pasos. Ajá. Primero. Punto uno. Extraer de la naturaleza. Las materias primas que necesitemos. ¿Cierto? Las extraes. Punto dos. Transformar las materias primas. En materiales. Ajá. Como te decía. Ya. Si extrae un material. Necesito hacerle un proceso. Ajá. Y después. El número tres. Con estos materiales. Elaborar un producto. Ajá. Entonces tenemos. Materia prima. Materiales. Y producto. Este ejemplo. Es el. Uno de los más. Eh. Comunes. Digamos. Que podemos ver. ¿Sí? El tronco. Nos transformamos en madera. Ajá. Y queda en. La mesa. Que estaba ahí. Tenemos entonces. Solamente. Ahora. En esta oportunidad. Te voy a pedir. Mira. Que confecciones. Este recuadro. Que son elementos. Que yo creo. Que los has visto. Ajá. Aquí dice. Lana de oveja. ¿Sí? Lana de oveja. Que dice. Producto. Confeccionado. Que producto. Confeccionado. Voy. Puede ser. Con la lana de oveja. Aquí te estoy diciendo. Que escribas su nombre. Y aquí. Que lo dibujes. ¿Ya? No. Te voy a pedir. Que escribas el material. Sino que el producto. Ya. Terminado. Y confeccionado. Ejemplo. Aquí. Sería. Hasta un chaleco. Entonces. Escribirías chaleco. Y acá. Dibujarías el chaleco. Flor de algodón. ¿Qué producto. Tengo. El nombre. Y. El dibujo. Girasol. Girasol. Los girasoles. Nos dan un. Algo bien importante. Rico. Para que comemos. Y consumimos siempre. Pones el nombre. Y. El dibujo. La uva. ¿Mmm? Nombre. Y producto. Y cacao. Uy. Que yo sé que casi al 99.9% de la gente. Les encanta. ¿Mmm? Entonces niños. Es bastante sencillo. Bastante sencillo. Lo que yo te voy a pedir en esta oportunidad. Si. Estamos trabajando en las materias primas de origen vegetal. Y entendiendo que. Para hacer un producto tecnológico. Tiene que haber tres procesos. Primero la extracción. Transformarla en materia. Y después. Transformarla en un producto ya. Que esté listo para el consumidor. Así que estamos viendo los procesos tecnológicos. De las materias primas vegetales. ¿Mmm? Te mando un abrazo. Y espero que te encuentres muy bien. Y nos vemos en la próxima. Y. Cápsula. Que ya sería la. Bueno. Un abrazo. Les habla la profesora Victoria Farina. Que estén muy bien.